Me aproveché de la soltura de tu falda Y me hice fan de la estructura de tu espalda En un momento ya no eran dos corazones Dos cuerpos en uno desafiando la pasión Y sé que me enamoré cuando lo hicimos aquella vez Desde entonces solo pienso en usted Y sé que me enamoré cuando lo hicimos aquella vez No te saco de mi mente, bebé A poco a loco, un poco a envoltura En mi mente se grabó tu figura Me confondo en tu mosura Pero te eres dinamita pura Ya no hay soledad, encontré mi mitad Solo, ya no, no más Hagamos un día en amor Doña de mi sol hasta la eternidad Tú llenas mis cinco sentidos Por ti el amor he conocido Es que tú me vuelves loco, tú me prendes Solo, ya no, no más Solo, ya no, no más Ya no hay soledad, encontré mi mitad Solo te juro que ya no Me aproveché de la soltura de tu fan Y me hice fan de la estructura de tu espalda En un momento ya no En un momento ya no eran dos corazones Tu cuerpo en uno desafiando las pasiones El dulce bebé Entiende, encontré Lo que siempre soñé Pachata porque ¡Guau!